¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a los integrantes de un gran club masculino de fútbol. Ellos ya forman parte de nuestra aplicación. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta ocasión, el equipo es Esperanza Fútbol Club. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de nuestra aplicación. ¡Acompáñanos! En el buscador escribimos el equipo que queramos encontrar en la app de Fútbol Connect. En este caso, Esperanza FC de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia ya aparecerán los jugadores del equipo. Para ver a los jugadores detalladamente, volvemos al buscador y escribimos el nombre del jugador que queramos encontrar. Por ejemplo, a la ex futbolista de la selección de Bolivia y preparadora del club, Carlita Méndez. Le damos clic y aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect, como edad, peso, altura, entre otras cosas. Presiona Salir y ve a otros futbolistas del club. Por ejemplo, escribimos el nombre de Iván Hurtado, del Club Esperanza FC. Le damos clic y aparecerá su perfil con detalles del club, como su información personal. A continuación, vamos con el futbolista Frank Leonardo, del Club Esperanza FC. También se puede analizar y conectar con su perfil, ya que está dentro de la app de Fútbol Connect. Para encontrar amigos dentro de la aplicación de Fútbol Connect, solo tienes que ir al buscador y encontrar a futbolistas de tu interés. Te recordamos que también hay inversionistas, entrenadores, aficionados del fútbol y promotores dentro de la app de Fútbol Connect. Tú también, haz como el equipo Esperanza FC de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, ya que forman parte de la app de Fútbol Connect y están conectados con una comunidad futbolera a nivel mundial. El club Esperanza FC ya disfruta de los partidos en vivo, estadísticas de sus equipos y ligas favoritas. Además, Fútbol Connect es una aplicación donde puedes demostrar tu talento con fotos y videos, compartiéndolo a tus amigos de diferentes países, sin ningún costo. También, la app de Fútbol Connect ofrece noticias relevantes en el ámbito futbolístico. ¿Qué esperas? Únete a la app de Fútbol Connect. ¿Y tú? ¿Qué esperas para descargar la aplicación de Fútbol Connect? Y sigue los pasos de los muchachos del Esperanza FC de Santa Cruz. Recuerda que puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional. También puedes seguir los resultados en vivo de tus equipos favoritos, además de poder seguir las novedades del todo en las ligas del mundo. Puedes encontrar esto y mucho más en tu aplicación Fútbol Connect. ¡Gracias! ¡Gracias!